Bienvenidos a la gran final del Apocal, bienvenidos a la gran final de la Copa Alemana, episodio creo recordar número 32 Y bueno, no podemos fallar, ya sabéis que tenemos que coger buenas sensaciones para la final de Champions, que será contra el Real Madrid Y aquí estamos otra vez en este estadio, en el Olympic Stadium, en el Olímpico de Berlín Nos enfrentamos al Hertha de Berlín y obviamente pues no podemos perder en este estadio, solamente hemos creado gloria Tenemos buenos recuerdos de este estadio, ya sabéis que hemos ganado dos Copas seguidas, dos Pokals seguidas Y queremos ganar la tercera de forma consecutiva, así que vamos a por todas, la Copa que ni se mira ni se toca y allá vamos Aquí vemos el once inicial del Hertha La verdad que ha hecho un gran campeonato, para llegar hasta aquí tienes que hacer muy buenos partidos Y la verdad que los ha hecho, así que no hay que menospreciar a ningún equipo si está aquí es por sus méritos propios Y lo dicho, si veis que me trabo, si veis que hablo poco es porque esto está grabado en live Quiero decir que en el mismo momento que estoy grabando esto estoy comentándolo, ahí vemos esa Copa de mis preferidas la verdad Y mira que hay muchas Copas que me gustan, pues esta está en el top 5 Nuestro once inicial que va a ser es Villar, Alexander, Arnold, Oxford, Paul, Cucurella, Herrera, Andy Green, Raheem Díaz, Woodburn, Eggenstein y Kilibert Este será nuestro once inicial para ganar nuestra Pokal por tercera vez consecutiva Tenemos que ganar en este estadio, en el Olympic Stadium Y a ver si el marcador se nos vuelve a buguear como siempre Lo dicho, van a sacar ellos Chicos, ya lo dicho, está en live, así que si veis que en algún momento estoy callado Necesito y preciso concentración para crear jugadas y marcar Lo dicho, solo 90 minutos o 120 para tocar la gloria, solo puede quedar uno Arranca la gran final del Apocal año 2021 Bien, la recuperamos, bueno, la robamos por primera vez, la tiene Andy Green para Cucurella Cucurella para Brahim Díaz, Brahim Díaz para Eggenstein Eggenstein falta, árbitro, nada, la deja seguir, vale, Brahim Díaz, Brahim Díaz a ver que sale por aquí La tiene Woodburn, Woodburn que la centra para, para nadie Herrera, Herrera para Eggenstein, venga, tiene que llegar el gol lo antes posible La tiene Andy Green, chuta, Andy Green, gol Gol, 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 gol Y nosotros en la contra somos muy muy buenos al igual que en el toque Pues lo dicho, nos adelantamos, menudo golazo que marcamos por cierto Hertha 0, Osnabrück 1 Increíble Andy Green que marca su primer gol en la Apocal Y de qué manera y en qué momento Madre de Dios, pues nada, de momento seríamos campeones de nuevo Y toca ganar este partido a toda costa Crear muy buenas sensaciones para la final de Champions Ir lo más motivados posible Eso es lo más importante en este partido Bueno, la recuperamos de nuevo, eso creo que ha sido falta Bueno, de todas maneras la volvemos a recuperar después de ese rebote La tiene Oxford, Oxford para Cucureya al largo Cucureya a ver qué hacemos Cucureya... Voy a intentar irme con él, eh Cucureya, ahí hay un hueco para Brahim Díaz Brahim Díaz para Andri Green Andri Green para Herrera Herrera para Kluber, Kluber para Alexander-Arnold Madre mía, qué juego de toques Ojito al centro de Kluber, Kluber al centro para Brahim Díaz Qué bien la defensa Vale, venga, va Estamos haciendo un buen juego de pases Estamos jugando genial de los mejores partidos que hemos hecho Y tenemos que ganarlo sí o sí Herrera, Herrera para Kluber Kluber para Brahim Díaz Brahim Díaz para Borbun Ojito, Kluber de Calvaro, gol Gol, 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 gol De Kluber, gol de los Nabrub, chicos Nos ponemos dos arriba y esto está prácticamente sentenciado Pero aún quedan muchos minutos Aún quedan 66 minutos 76 minutos creo 76 minutos para el final del partido Así que puede pasar cualquier cosa No es la primera vez que nos remontan un resultado así Pero todo está dulce, todo está perfecto Para que nos llevemos el tercer título La tercera Pokal consecutiva 23, venga hay que marcar otro antes de irse al descanso Pero estamos jugando muy bien, ya lo digo Andri Grimm para Brahim Díaz Brahim Díaz para Egenstein Egenstein que se la pasa al hueco para Andri Grimm Andri Grimm que busca a su compañero Retrocede para Herrera, Herrera para Alexander-Arnold Última jugada del primer tiempo Alexander-Arnold para Andri Grimm Encuentra el hueco, no lo encuentra Brahim Díaz que roba, Brahim Díaz chuta ¡Palo! Klubert al otro, ¡Palo! ¡Egenstein! ¡Gol! ¡Gol! ¡De los Gavrug! ¡Madre mía, qué jugada! ¡Madre mía, qué jugada! Increíble Aquí vemos que Brahim Díaz da el palo Luego, cabezazo al otro, palo de Klubert Y luego, afortunadamente, le golpea al defensa Y eso que va adentro, si no, no sé si volvería a dar en el palo O sea, un palo larguero y adentro Yo creo que ya era hora Por cierto, se nos ha vuelto a buguear el marcador Bueno, pues 0-3 La final que, pues prácticamente ya está finalizada Y termina el primer tiempo De esta final Estamos arrollando al Hertha Pero aún no ha terminado el partido Tenemos a Esmila, el gran portero Aquí vemos que, pues, en tiros Ellos no han tirado ni una vez a puerta 12 tiros Entre los 3 palos La posesión Pues estamos superior a ellos Igual la precisión de pases y de tiros Así que estamos haciendo la mejor final hasta entonces, ¿no? Yo nunca he hecho una tan buena final en un FIFA Yo creo que esta es una de las mejores Venga, va No voy a enrollarme, no voy a hablar tanto Vamos a intentar ganar el partido No encajar goles Mantener la puerta a cero Tener buena sensación para la final de Champions Tanto defensiva como ofensivamente Y vamos para allá No voy a hablar tanto que me enredo como las persianas Bueno, lo dicho Mal pase ahí La recuperamos Es falta Es falta Es falta Va a sacar el Hertha Pues dicho, estamos en la gran final Solo puede quedar uno de nosotros Y en el momento estamos arrollándoles La tiene el Hertha de momento Intenta tocar Intenta encontrarse Está desconocido Un paradero desconocido Última vez se ha visto en semifinales La tiene Wodworn Wodworn para Cucurella Cucurella para Wodworn Wodworn para Eggenstein No podemos chutar La recupera el Hertha Y vuelta a empezar para ellos Y para nosotros también si la robamos La tiene Iretti Para Darida Futbolista a seguir Egenstein La verdad que sí Ha hecho una muy buena temporada Está haciendo porque aún no ha terminado Pero bueno Vamos allá Minuto 54 El partido la tiene Wodworn Wodworn para Eggenstein Vamos a concentrarnos un poco La defensa que la roba La podemos robar nosotros ¿Puede ser? No, no puede ser La recuperan ellos Vuelta a empezar para ellos Ojito porque el balón O sea No están jugando Muy confiados Porque hacen pases tímidos Jugadas tímidas Pero cuidado con el Hertha Porque puede marcar La recuperamos perfectamente Herrera Vamos allá Vamos a por el cuarto Alexander Arnold Alexander Arnold Para Andri Green Andri Green Para Herrera Herrera para Eggenstein Perfecto Pases entendieron muy bien Ahí pasa el hueco Para Cucurella Cucurella de nuevo Para el pase el hueco Para Wodworn Puede ser buena esta jugada Wodworn Wodworn que puede centrarla Wodworn que la centra Para Brahim Día Brahim Gol 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 De los Nabruc 0-4 Para Brahim Díaz Hace la flauta Increíble La final Que estamos jugando Esto es increíble 0-4 Que sube al marcador Y estos chicos Que ya está sentenciado Somos campeones Por tercer año consecutivo De la Pocal Los vigentes campeones Han defendido el trono Tres años consecutivos Y pasamos a la historia Hemos creado dinastía Por lo menos En la copa Y tres goles Tres goles Esto está prácticamente Sentenciado Estamos jugando Super bien Al toque Nos entendemos Perfectamente En la parte defensiva Estamos jugando Muy bien Y eso es muy bueno Para la final de Champions Contra el Madrid Que va a ser Muy complicado Ganarla Pero vamos a luchar Todo por el todo Para conseguir Traernos la orejona A nuestras vitrinas Por primera de la historia Primera final Para el Osnambrook A ver que me enredo Muchísimo Cuidado Vale Venga Tres minutos Más el añadido El Hertha Que está jugando Muy tímido Pero cuidado Porque ya nos han hecho Una jugada antes Que podía haber sido gol Y ahora pues A ver lo que hacen ¿No? Giretti Giretti para Savali Giretti creo que estaba En la celta de Vigo Cuidado Con el Hertha Gol Lo había dicho Lo estaba diciendo Era importante No encajar goles Afortunadamente Pues vamos ganando 1-4 Pero bueno Gol de la consolación Para el Bertha El Hertha Perdón Es que me lío con el nombre Lo siento mucho La bandera azul y blanca De Berlín Y aquí vamos Solo repetido El centro Le caen las botas Desafortunadamente Ha terminado el partido Venga Somos campeones chicos Que termine este partido Ya que no nos marquen Otro gol Hemos arrollado Y ahí está Arrollamos al Hertha Ganamos nuestra Tercera Pokal consecutiva Otro título más Para la vitrina Hemos hecho historia Estamos haciendo historia Pues chicos Ganamos 1-4 Se vuelve a bugear El marcador Somos campeones Otro año más Y solamente nos queda La UEFA Champions League Ya sabéis que hemos ganado Liga Hemos ganado Copa Ahora Y solamente para el triplete Nos faltaría La Champions Podemos conseguirlo Está a nuestro alcance Está Rozando La punta De los dedos Brahim Díaz Que se va a encargar De levantar el título De levantar la Pocal Pocal Sheaker Y lo he dicho De verdad Hemos hecho una temporada Increíble Donde solamente Nos ha ganado el Atlético De Madrid En el partido de vuelta En el Wanda Metropolitano Pero eso nos sirvió Para eliminarnos No sé si terminamos Invicto Esta temporada Pero no se ha podido Ganar ningún equipo alemán Así que los Nabruckes Campeón de Alemania Campeón De la Copa Alemana De la Pocal Tercer año consecutivo En este estadio Increíble El partido Que nos hemos marcado Increíble La temporada Nos merecemos Estar aquí Y pues Obviamente Hay que trabajar duro Para conseguir los éxitos Y quien no se rinde Lo acaba consiguiendo Desde tercera división Hemos creado Dinastía Hemos hecho historia Y hay que celebrarlo Increíble Increíble Esto es lo bonito De hacer un rato glórico Con un equipo de tercera división De cuarta De segunda Da igual Un equipo que No aspira a nada Pues Quien me iba a decir a mi Que íbamos a llegar Tan lejos Y estamos en la final De la Champions Lo bueno Solo acaba De empezar 90 minutos O 120 Para ser Campeones De Europa Chicos Os espero En ese Vídeo Es el más importante De El Road to Glory Muchas gracias a todos Por haber seguido Este vídeo De verdad Increíble Somos campeones Otra vez Preciosa la Copa Lo dicho Estaréis viendo Esta miniatura Estaréis viendo Este final del vídeo Cuando ya Hayamos ganado La Copa De verdad Que Ha sido un partido Muy bueno Donde nos ha dado Muy buenas sensaciones De cara a la defensiva Defensiva Habría sido Mejor Perdón Madre mía Me trabo Habría sido mejor Si no hubiéramos Encajado ese gol Pero Lo importante En el partido Contra el Real Madrid Que lo vais a ver pronto En unos días No va a ser como Una semana y media Que me he tirado Sin subir vídeo Pero es que he tenido Que hacer ciertas cosas Importantes Pero bueno Ya estamos de vuelta El partido de Champions Lo tendréis dentro 3, 4, 5 días Depende del apoyo Que le dice este vídeo Y nada Contra el Real Madrid Puede ser El partido De la gloria O de la miseria Muchas gracias a todos Por haber visto el vídeo Sabéis que los like Los comentarios Y sus opciones Se agradecen Y nos vemos en la siguiente Un saludo a todos cracks Y nos vemos en el próximo